Y si te gusta personalizar tu Xiaomi, hoy no te traigo tan solo un tema, sino hasta tres para modificar al máximo el centro de control, ya sea que tengas HyperOS 1 o HyperOS 2. Lo mejor de todo es que se va a ver así de increíble y todos los temas están disponibles ya en la tienda. Pero quédate hasta el final del video para que sepas cómo aplicarlos correctamente, además te enseñaré también la fuente que estoy utilizando ahora mismo para que tu personalización se vea así como la mía. Así que suscríbete ahora mismo al mejor canal de Xiaomi en español y sin más que decir, comenzamos. Quizá el centro de control es una de las cosas que más utilizamos en nuestro día a día para encender, apagar el Wi-Fi, datos móviles, linterna y qué mejor si podemos hacer que este aspecto se vea lo mejor posible. Así que sí, comenzamos con el primer tema que como ves lo cambia absolutamente todo, tenemos entre los colores que más resaltan el azul utilizado en Xiaomi HyperOS y han hecho que las letras del Wi-Fi o datos móviles se vean algo opacas para que no llamen mucho la atención y sean lo más minimalistas posibles. Todos los toggles, accesos directos, del brillo, volumen, reproductor de música están trabajando a la perfección. Y algo que me ha gustado aquí es que el panel de volumen tiene el logo de Xiaomi, esto no lo había visto antes y si subimos todo el volumen, este loguito va a transformarse al de color azul. Además, si expandimos el panel de volumen, notaremos que tiene transparencias. Así que sí, este tema recientemente se acaba de actualizar, así que si ya lo tenías, elimínalo y vuélvalo a descargar para que se aplique la actualización. Se trata del tema llamado Dora Blue EP15 y si te da pereza irlo a buscar en la tienda de temas de Xiaomi o no lo encuentras, acá abajo estará el link en la descripción. Como te dije al inicio, luego te voy a enseñar a cómo aplicarlos correctamente y hacer unas combinaciones por ahí para que se vean de lo mejor. Vamos con el siguiente tema y en esta ocasión tenemos un fondo azulado que también nos recuerda muchísimo a HyperOS, pero lo que me llama la atención es que el deslizador del brillo y del volumen tienen una forma muy singular, muy parecido a una píldora. Asimismo el Wi-Fi y datos móviles, eso llama demasiado la atención. Incluso si abrimos los accesos directos, tenemos estas formas mucho más redondeadas. La verdad es que este tema es algo fuera de lo común, está trabajando realmente a la perfección. Pero aquí el panel de volumen realmente se ve incluso mejor que el anterior porque tenemos un fondo totalmente oscuro. Realmente le va a quedar espectacular a tu Xiaomi para cualquier personalización. Así que antes de pasar a decirte el nombre de este tema, si quieres que te muestre esta personalización que estás viendo de la pantalla de bloqueo sobre todo y mis temas favoritos que estoy utilizando actualmente en mi Xiaomi 15, superemos ahora mismo los 1000 likes. Ni bien lo superemos, subiré esta personalización inmediatamente. Así que sí, este tema se trata del llamado Perfos-B15, así que si te da pereza buscarlo o no lo encuentras, también acá abajo está el link en la descripción. Finalmente un tema muy muy bonito, lleno de transparencias y que sé que a muchos les va a gustar. Y sí, la verdad quizás ya hay un montón de temas que tienen este mismo estilo, pero aquí lo que se diferencia es el reproductor de música que viene cambiado algunos elementos de los colores. También algo que sin duda destaco es que todos los accesos directos para HyperX 2, como el brillo, panel de volumen, están trabajando a la perfección y que te puede quedar muy bien en cualquier personalización. Aquí ya depende de ti cuál decidas utilizar. Como ves los tools son redondeados, tenemos animaciones en algunos íconos y realmente sí deberías probar este tema nuevo que ya está disponible en la tienda de temas. Lo encuentras ahora mismo como Bluemix. Ojo a eso, si no lo encuentras o te da pereza buscarlo, el link estará acá abajo en la descripción. Y antes de pasar con la instalación, te invito ahora mismo a mi Instagram, que ahí te estoy contando todo lo que sucede en mi día a día. Trucos para Xiaomi, nuevos dispositivos. Así que sígueme ahora mismo como Furchetech, el link estará acá abajo en la descripción, si no búscame así. Y ahora sí pasamos a instalarlo. Si es que tienes HyperX 1, lo único que tienes que hacer es elegir el tema que más te gustó e irnos a personalizar tema. Nos vamos a barra de estado y ahí lo escoges, ya sea cualquiera de los tres que te mostré en este video. Pero si tienes HyperX 2, la cosa se vuelve más interesante ya que podemos combinar dos temas. En este caso yo he combinado con el tema llamado God Bless 7, que nos da estos íconos un poco más agrandados, transparencias en las notificaciones e incluso el logo de HyperX en este apartado. Así que es un tema esencial si es que tienes HyperX 2. Así que descárgalo ahora mismo, también el link estará en la descripción. Entonces nos vamos igualmente a personalizar tema, nos vamos a barra de estado, elegimos God Bless 7. Y luego nos vamos a temas y en este apartado elegimos cualquiera de los tres temas que te mostré en este video. Pero muy importante, tienes que aplicarlo en íconos. Y luego de eso ya se te combinarían estos temas para llegar a un resultado que se ve excelente. El único tema que debes de aplicarlo, el mismo en la barra de estado y también en los íconos, es el llamado Bluemix para que no tengas absolutamente ningún error. Y si no se te aplica correctamente el tema, no hay cambios en tu centro de control, te dejaré una solución aquí que te recomiendo demasiado. Si no, pues también reinicia tu dispositivo si alguna cosita nomás no se ha cambiado. Finalmente vamos a hablar de la fuente ya que es una nueva que he encontrado y realmente se ve espectacular. Le da un toque de sobriedad y elegancia a nuestros dispositivos. Nos vamos a fuentes y vamos a buscar Netflix. Y elegimos la que se vea más negrita. Netflix Sans M es la que yo tengo. Lo aplicas y listo. Eso sería todo. Y ya se te vería tu centro de control tal y como está apareciendo en el video. Porque muchos me dicen, Ferch, he hecho de todo pero no se parece a lo que tú muestras. Y pues ya con todos estos consejos espero lo hayas logrado. Así que nada amigos míos, espero dejen su buen like. También suscríbanse ahora mismo. Nos veremos en la próxima con un video nuevo. Únete a Ferchetech Premium por solo un dólar al mes. Accedes al mejor grupo de Telegram con wallpapers, asesoría personalizada, aplicaciones y muchas cosas más. Nos veremos en la próxima. Ahora sí, adiós. Bye, chao. Chau.